¡Señores, señores! Muy, pero muy buenas noches, sean bienvenidos a Reacción en Cadena. Aquí estamos, la verdad que con mucho gusto, con mucho frío, pero con el gran placer de saludarles. Nosotros no tenemos comentaristas foráneos, ¿no? No somos malinchistas. Nosotros no estamos viendo que nada más porque tengan buen acento argentino, uruguayo, ¿no? Sobre todo, ¿no? Español ahora también. Pues ven a vender, ¿no? Vender ilusiones al fútbol mexicano. Cuatro técnicos nada más. Cuatro entrenadores son mexicanos para el próximo torneo. Ha venido en decadencia esto. El torneo anterior había cinco, ahora hay cuatro, ya antes había siete. Y así nos vamos. Por lo menos ya siete, estamos hablando prácticamente de un poco menos de la mitad, pero ya había más técnicos mexicanos. Sí hay pocos entrenadores mexicanos en la liga. Ricardo Carvajal, que no es ningún joven, tiene 55 años. Estamos hablando de Miguel Herrera, que tampoco es ningún niño, ¿no? Miguel Herrera, que pues está dentro de esta baraja de técnicos mexicanos, teniendo 55 años. Tenemos a Diego André Mejía, que sí es joven, 40 años. Y después vemos a Eduardo Fentárez, que tiene 46 años. ¿Y a qué me refiero por las edades? Porque hay entrenadores, ¿no? Por ejemplo, Gustavo Leal, el brasileño que está en el equipo de San Luis, que tiene 37 años. Este es el técnico más joven. Después está mantida el Selvius Argentino, que tiene 38 años y que llega al equipo de Cruz Azul. Y vamos viendo las edades, ¿no? Rescalvo, que este español que tiene 41 años. Fernando Gago, que tiene 37. En fin, empezamos a ver jóvenes. Jóvenes que no tienen absolutamente ningún cartel, ¿estamos de acuerdo? Que no han ganado absolutamente maldita la cosa, ¿no? No estamos hablando de técnicos experimentados como Guillermo Almada, que tiene 54 años y que ha tenido un desarrollo, obviamente, como entrenador. O Robert Dantziboli, que tiene 58, pero que está dentro de la baraja de técnicos hechos en México, ¿no? No, estamos hablando de promesas. De promesas. Promesas. Puras promesas. Por ejemplo, Gustavo Lema tiene 55 años. El que va a dirigir a Pumas fue el auxiliar, el cargaportafolios de Antonio Mohamed. Ese es el gran mérito que ha tenido. Hacer los negocios que Antonio Mohamed cobra, ¿no? Para que después le pague su cuerpo técnico. Esos son los grandes méritos. Unos tener muy bonito acento, otros ser muy guapos, otros tener una brillante promotoría, pero no hay oportunidades para los mexicanos. Y se tienen que largar los mexicanos de nuestro país para dirigir fuera del país, porque aquí no les van a dar oportunidad. Entonces, si te vas a arriesgar con un técnico ilustre desconocido, ilustre desconocido en la dirección técnica, porque Fernando Gávez fue muy futbolista, pero de técnico no ha mostrado absolutamente nada. O Anselmi tampoco. O sea, si te vas a arriesgar con un joven, ¿por qué no arriesgarte con un joven mexicano? ¿Qué? ¿Los libros, cuando están escritos con acento, tienen mayor profundidad que cuando están escritos sin acento a la mexicana? ¿Hay una discriminación al técnico mexicano? ¿Es un negocio de los mandos medios de los equipos llevar a entrenadores de fuera porque les representan comisiones? Muchas preguntas, ¿eh? Pero el fútbol mexicano se había basado en el último año en un cambio en teoría y querían, obviamente, tener menos extranjeros, menos extranjeros. Y vamos a ser paulatinamente por los contratos, etcétera, en el campo. ¿Y la dirección técnica? ¿Qué candados hay? Díganme quitando, quitando de verdad a un poco Guillermo Almada. Y también quitando al entrador del América, Andrés Yardín, que tienen títulos importantes. Díganme qué títulos, qué títulos avalan la contratación, no sé, de Bernal Beñal San José o de Martín Anselmi, Anselmi o de Pavia o de Lema. Pobres mexicanos, ¿eh? El peor enemigo de un mexicano es un mexicano. Iniciamos Reacción en Cadena. ¡No! 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 ¡No!